Es un orgullo para mí participar en esta ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará a México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Estoy seguro de que se obtendrán buenos resultados porque se están viviendo momentos de cambio en nuestro país. Siempre que hay una transformación se avanza en lo cultural, en lo deportivo, en todo lo que tiene que ver con la creación, el esfuerzo y el fortalecimiento de nuestra identidad. Después de la Revolución Mexicana hubo un aumento en las artes, en la cultura. Fue cuando florizó la pintura mural en México. Y así sucede siempre. Es un fenómeno que será en todo el mundo. Cuando no hay cambios, hay que endurecer. Inmovilismo, aburrimiento, conservadurismo. Cuando hay transformación siempre hay aliento para salir adelante en cualquier actividad. Y esos son los tiempos de ahora. Por eso estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados. Ustedes van a tener un buen desempeño. Y hay también un componente importante que siempre existe. Ese componente sí se expresa en cualquier circunstancia. Es el patriotismo. Siempre se manifiesta. Y está también expresado en los resultados deportivos. No solo en México, en cualquier país. Un atleta se prepara, entrena, porque va a una competencia internacional. Y eso hace que tenga más rendimiento que en su actividad deportiva normal. Pero también se crece más el deportista, el atleta, cuando lleva la representación de la patria del país de México. Se puede probar técnica, científica, en resultados. Siempre hay un añadido cuando se trata de una competencia internacional. repito, no solo porque tuvo una preparación, sino porque se representa a un país. Y eso es lo que lleva a sorpresas que no se esperaba. Pero ya cuando se escucha el nombre de México, pues entonces se obtiene un estímulo adicional para salir adelante. Eso es muy importante. Yo creo que por eso nos va a ir muy bien. Repito, en estos Juegos Panamericanos están ustedes preparados. Los mexicanos y los mexicanos tenemos mucho patriotismo. Y está de por medio, desde luego, el esfuerzo de ustedes, lo que han hecho con tanto sacrificio. Los mexicanos, sus familias, la sociedad, pero sobre todo nuestra patria, México, México, México. Ese es el orgullo que se tiene que poner por delante para obtener buenos resultados. Yo les felicito por el esfuerzo que han hecho para ir a representarnos a Perú. Yo felicito a los entrenadores que juegan un papel fundamental. A veces se olvidan, pero ellos contribuyen mucho a que se obtengan buenos resultados. Y felicito a sus familiares, porque hay veces que ustedes no reciben todo el apoyo que merecen de parte del Gobierno y el respaldo, el apoyo principal que obtienen de la familia. Por eso agradecer mucho a los familiares de ustedes por apoyarlos. No ahora, sino desde que empezaron a la práctica del deporte. Te da mucho gusto, pues, participar en esta ceremonia. Reitero, y agradezco a Ana Gabriela por llevar a cabo todo este trabajo profesional por el deporte. Nosotros vamos a seguir apoyando el deporte, que es una prioridad. El deporte para el desarrollo físico, mental, para prevenir enfermedades, y el deporte profesional, de alto rendimiento. Y yo les espero para que cuando regresen nos volvamos a encontrar y hagamos una evaluación y celebremos juntos por el bien del deporte y por el bien de México. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!